Donde se plantearon diferentes cuestiones relativas a la seguridad y donde básicamente el primer análisis que nos llevamos es seguir trabajando en lo que hace a la participación ciudadana. Obviamente que varios de los planteos que hacen ellos, existe la posibilidad de trabajarlos en esa relación que tiene que existir entre la policía y el barrio. La policía necesita de la ciudadanía, o sea que nosotros necesitamos que el ciudadano cuando es víctima o cuando percibe que se está cometiendo un hecho, que lo denuncie. Eso nos sirve a nosotros para trabajar lo que se llama el mapa del delito y poder trabajar los operativos que son de prevención. Asimismo, en lo que hace a la represión del delito, es una cuestión necesaria el denunciarlo, es llamar primero a la comisaría, al 911, que es lo que nosotros siempre trabajamos, nuestro centro operativo en conjunto de lo que hace a toda la ciudad de Posadas. Y después, sí, posteriormente poder acercarse a la comisaría para iniciar esa denuncia que va a activar el sistema judicial y donde se pide la mayor colaboración para poder identificar al autor y dar las características de los hechos.